Bienvenidos una semana más a Plug and Play, yo soy Eolux y os hablaré de las novedades de esta semana. El plato fuerte de esta semana es sin duda Red Dead Redemption 2. Rockstar ha presentado el tercer tráiler de este videojuego y nos presentan la historia para ir calentando motores. Binding of Isaac se actualiza con un nuevo parche el cual añade un personaje nuevo, varios objetos y muchísimos niveles, otra manera de alargar la vida de este eterno juego. Death Tales cerca de un año después de su salida ha vendido más de 700.000 copias. El roguelike metroidvania, aún sin haber salido de su early access, ya ha sido anunciado para todas las plataformas y está cercano a su parche final. Total War ha llegado con su serie Total War Saga y esta vez nos trae el conflicto anglosajón y vikingo en Thronezone Britannia. Batalla y argumentos similares a los ya vistos en la serie Vikings. Desde el día 3 podemos disfrutar ya de esta dosis de historia y estrategia. Vampyr presenta nuevo tráiler de gameplay en el que podemos ver un poco más de cómo se pueden hacer los combos, cómo los objetivos tienen nivel y un poco más de su apartado gráfico en esta aventura de vampiros en Londres del siglo XIX. City of Rush, lo nuevo de los creadores de Bioshock, es un roguelike en primera persona ambientado en un egipto fantástico. Después de un tiempo en early access, por fin podemos disfrutar de su versión final. Battle Reader ha anunciado un nuevo modo Battle Royale, otro juego más que se une a la moda, pero con una propuesta diferente a los ya vistos. Los jugadores han invertido más de mil millones de horas en jugar a través de la retrocompatibilidad de Xbox. Fortnite anuncia su temporada 4 con un nuevo pase de batalla, eventos nuevos y además cambios en el gameplay, como las nuevas piedras consumibles que nos harán ignorar la gravedad. LifeWall es lo nuevo de la industria indie y sale para todas las plataformas. Este juego a lo más puro Super Meat Boy, pero con una estética muy similar a Limbo o Oriente Blink Forest, viene para sacaros de quicio con su dificultad y saltos imposibles. Little Nightmares anuncia su salida en Nintendo Switch, uno de los mejores lanzamientos indies de 2017, que por suerte, también podremos disfrutarlo de manera portátil. Dragon Quest XI ha mostrado hasta 17 minutos de gameplay, en el cual nos han enseñado muchísimos detalles de su sistema de combate y jugabilidad. Recordad que este Dragon Quest será el primero de la serie principal en salir para PC. Beyond Good and Evil 2 ha mostrado pequeños detalles de su sistema de combate en un stream que realizaron ayer sus creadores. Nos hablaron de la historia de la línea del tiempo y además mostraron algo del desarrollo. Tendremos que esperar al E3 para poder ver más. Star Duvalley vuelve a ser de lo más jugado gracias a su beta de multiplayer. Creat una granja conjunta con vuestros amigos y a viciar. Pillars of a Dernivio sale el próximo martes y además de ser uno de los RPG más esperados de este año, tiene como cimientos a un primer juego que se consagró con una historia y contenidos increíbles. Estas han sido algunas de las noticias más destacadas de esta semana. Espero que os haya gustado y os esperamos la semana siguiente aquí en Plug and Play. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video